Música Vivo hace 50 años aproximadamente en esta población, bueno, de chiquitita aquí se han visto muchas cosas, tanto en mi pasaje, a nivel de población, en este sector, que como se puede apreciar es un sitio eriazo, esto nos conllevó a que tuviéramos delincuencia micro basural, si ustedes pueden apreciar el terreno como está en este momento. Gracias a este proyecto que a Dios gracias salió a flote con el programa Creo, Minera Escondía, podemos lograr un sueño que creíamos imposible de una placita para nuestros pequeños y para no fomentar el basural, la delincuencia, y esto es una gran satisfacción para todos nosotros, un gran logro. Después de algún tiempo, cuando ya esta obra esté finalizada, la Junta de Vecinos tendrá este lugar como dato, entonces son los vecinos llamados a cuidar y a mantenerlo. Nosotros estamos muy contentos de que esto se convierta en una placita. Música Música